A más de dos meses y medio de que inició el nuevo sistema de recolección de basura en León, todavía hay zonas en las que se acumulan los desperdicios. Hay poca disposición de los vecinos a cooperar, señaló el director del sistema. La propia gente denuncia al vecino que no respeta los días y los horarios de recolección. El sistema prácticamente está estabilizado. El servicio de recolección, si se dice que es terciado, pasa terciado, tres veces por semana, si es diario, está pasando diario. ¿Qué está sucediendo? Tenemos cuatro puntos en particular aquí en la zona sur, justamente la zona de Delta, la zona de Delta, la zona de Valle de San José, la 10 de Mayo y la industrial Delta. Ahí hay puntos en los cuales se dice qué días son, se está perifoneando, se está volanteando permanentemente, pero la gente simplemente no le interesa respetar. A pesar de que la dirección del CIA perifonea y da volantes para informar el nuevo sistema, hay personas que todavía no reciben información directamente y sacan su basura según ven el paso del camión recolector. Sí, porque mucha gente no es consciente y la dejan los días que no debe dejarla, ni la hora. ¿Les dan a ustedes algún tipo de volante para informarles cuándo pasa el camión? No, a mí no. ¿Cómo se dan cuenta ustedes cuándo pasa? Pues por lo más cuando los vemos, cuando los vemos, sí que andan ahí juntándola, ya más o menos uno, cuando sale uno que los ve, pero no. Desde el pasado primero de septiembre las empresas Giza y Red Recolector comenzaron el nuevo sistema de recolección, el cual modificó horarios, días, frecuencia y rutas, pero aún hay muchas personas que todavía no se acostumbran. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.